¿Qué tal gente Daniel de Sim.com? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sim.com Hoy tenemos un video muy especial porque estamos en uno de los lugares más lujosos de acá de Buenos Aires Uno de los lugares que más, más poder atractivo tiene, más impacto visual y más modernidad refleja en su estructura Sim.com Y pues esta parte de la ciudad es nada más y nada menos que el barrio de Puerto Madero Una zona muy proactiva en donde converge el comercio En donde en múltiples lugares se ve como poco a poco se van construyendo nuevas cosas Un lugar que está en constante crecimiento Cuando llegué a Buenos Aires y pasé por acá por primera vez En realidad quedé muy sorprendido Ya pues en este momento me he estado habituando a toda esta locura La cuestión es que todo ser humano en este planeta necesita un lugar para vivir Pero ¿Cómo tiene que ser ese lugar? Ciertamente todos tenemos como una visión ideal de cómo tendría que ser Pero todo eso que podremos imaginar pues tiene un precio Ya sea un lugar que tenga muchas zonas verdes Un lugar que tenga cerca todo lo necesario para poder seguir viviendo Como supermercados, comercios para adquirir productos Muchas ofertas de empleo alrededor Seguridad que es algo demasiado importante en una sociedad Proyección de futuro y crecimiento Todos quisiéramos tener todo eso en un solo lugar al alcance de nuestras manos Pero ¿Cuánto puede llegar a costarnos? ¿Cuánto vale vivir en un lugar que pareciera tener todas las comodidades a la vuelta de la esquina? El conductor de sim.com no tiene la respuesta absoluta para esas preguntas De cuánto cuesta vivir en el lugar ideal Pero sí por lo menos hice una investigación hoy Que la voy a proyectar a través de esta cámara Porque me encuentro en el barrio más caro de Latinoamérica Sí, Puerto Madero es el barrio más caro de Latinoamérica ¿Por qué razón? Porque un metro cuadrado de tierra O sea, un metro cuadrado es prácticamente el lugar en donde estoy parado acá Vale alrededor de 7 mil dólares en este lugar Sí, señores 7 mil dólares Una cantidad de dinero bastante abrupta Por sencillamente un metro cuadrado de tierra Así que si usted quiere vivir bajo todas las comodidades que ofrece este barrio Tendría que tener esa cantidad de dinero Para por lo menos adquirir una cabina telefónica Y dormir de pie Y pues gente, antes de mostrarle todos los bellos detalles que tiene este lugar Y que usted me deje abajo en los comentarios Si le gustaría vivir en una zona residencial como esta Voy a comentarles sobre la historia, sobre los inicios Explicándoles por qué este lugar existe Brevemente, de una forma muy digerible Pues resulta que Puerto Madero era una zona portuaria en sus inicios Solamente habían dos grandes muelles en donde intersectaban barcos con trenes Y se recibían mercancías de todas partes del mundo Se exportaba también mercancías desde acá Era simplemente eso Era un punto estratégico de gran importancia Con muchísimo movimiento Donde muchas personas de todas las nacionalidades Se mezclaban entre sí Había un enlace cultural, social, comercial bastante amplio En donde se movían grandes cantidades de dinero Bueno, hoy en día se sigue moviendo obviamente Seguía siendo exclusivamente una zona portuaria Hasta que una persona llamada Eduardo Madero Que por cierto, Eduardo Madero, Puerto Madero Bueno, ahí está la relación de por qué se llama así Hice una propuesta con un proyecto bastante costoso Un proyecto que llevaría mucho tiempo Que consistía en hacer prácticamente una isla artificial Y en medio de ellas cuatro diques inmensos En donde entrarían los barcos a descargar sus mercancías Gente, en este momento me encuentro en uno de los diques Que separa la parte vieja con esta parte nueva Aquella parte era lo que era la antigua costa Y este lugar en el que estoy parado Se supone que es la isla artificial que se construyó Así que para este lado tenemos la parte moderna Y después del dique tenemos la parte más antigua Una locura total, gente Ese proyecto pues tomó 11 años Para que se culminara como tal 11 años de arduo trabajo Para que Puerto Madero fuera una realidad La estructura inicial de Puerto Madero Fuera una realidad así como lo es hoy en día Entre tantas cosas interesantes que se pueden encontrar aquí Bueno, detrás de mí la Alvear Tower Es una torre que tiene una altura máxima de 242 metros Bastante alto Si uno se cae de ahí, creo que va a doler un poquito El costo de hacer esta torre Rondó los 130 millones de dólares Pura investigación, este es Sim.com La comenzaron a construir en el 2012 Y pues bueno, la inauguraron en el 2018 Aunque por lo que veo aún sigue en construcción Puerto Madero es considerada como una de las zonas De la alta sociedad de Argentina Y pues bueno, no es un secreto Es que en realidad es un lugar muy, muy bonito Muy, muy lujoso Con infinidad de conjuntos residenciales Perfectamente diseñados Con acabados inmejorables Para que la gente tenga calidad de vida A diferencia de la parte, pues bueno, más vieja de Buenos Aires Puerto Madero es algo totalmente moderno Es como que la cápsula de la modernidad en esta ciudad ¿Por qué razón? Bueno, porque esta parte viene creciendo Desde la década de los 80 Cosa pues que históricamente hablando es algo moderno Bueno, yo nací en el 96 A mí me hablan del año 80 y me parece algo Pues bueno, algo de hace mucho, mucho tiempo Caminando por las calles se ve que es un lugar cuidadosamente diseñado Para que su urbanística sea deliciosa Esa es la expresión que encuentro Cualquiera dirá que estoy haciendo un video de comida No, sencillamente disfrutando de esta ricura visual Sin.com Y pues bueno, gente genial de sin.com Con este video se ve como en unas cuantas décadas Un lugar puede ser transformado en una potencia comercial Era simplemente un puerto en donde convergían barcos y trenes Y hoy en día es una zona supremamente moderna Con infinidad de comercios Con zonas residenciales bastante lujosas E infinidad de propuestas gastronómicas Restaurantes de lujo muy famosos a nivel mundial Que también se encuentran en esta zona de Puerto Madero El barrio más caro de Latinoamérica Y pues bueno, gente genial de sin.com Ustedes se preguntarán Que bueno, es una zona muy cara ¿Qué pasará después en este lugar? Pues sencillamente más crecimiento Vemos que detrás de nosotros se ven muchos edificios Pero en un futuro de seguro habrá más, habrá más, habrá más Otros mucho más altos Mucha más modernidad para este punto estratégico de Latinoamérica En el cual hoy este simple ser humano Está haciendo un video entre esta gran inmensidad Una de las maravillas latinoamericanas del mundo moderno Así que solo queda disfrutarlo y seguir documentando Y pues gente, detrás de mí el famoso puente El Puente de la Mujer Es diseñado por un arquitecto español llamado Santiago Calatrava Gracias Wikipedia por darme esa información La verdad que es un puente muy, muy atractivo Y aquí se puede ver mucho más a detalle La separación que hay entre la zona nueva Con la zona vieja que es por allá ¿Ven aquel edificio un poquito más antiguo? Bueno, esos son los contrastes que se ven en la separación de ambos Imagínense que todo esto no existía Todo esto era costa, esto era playa Y hoy es una isla moderna con un montón de edificios Las cosas que hace la ingeniería Y pues bueno gente, haciendo este recorrido por esta zona urbanística tan atractiva Nos cayó la noche Nos cayó la noche en Puerto Madero Una noche llena de luz, debo decirlo De hecho estoy aprovechando de la luz de un aviso de McDonald's Para que mi cara se vea bastante iluminada de forma profesional Gracias McDonald's por darnos esta iluminación Para terminar el video de sim.com Solo queda decir que de esta forma me despido ¡Sim.com! Yo soy Luis Fernando, conductor de sim.com Aparte de hacer estos videos también soy músico Les dejo el like a ese canal de música Para que se pasen por todas esas melodías cósmicas Y nos vemos en otra próxima edición Cuéntame, quiero saber qué tal Europa Si ya te quitaron la ropa Algún miliandés o algún francés